Yo acabo de limpiar mi baño y yo le voy a mostrar como yo hago para que mi vasito de poner los cepillos no se ensucie ahí debajo, que no coja esa cal ni se llene de agua ahí abajo. Me van a decir que esta parte es para poner los cepillos y si es para poner los cepillos pero no me caben así que lo coloco aquí. Entonces lo que yo hago es tomar uno de estos pañitos de los que son como desmaquillantes o una servilleta que sea gruesa y la doblo bien. Tomo este pañito y le coloco un poquito de aceite esencial para que así también me ayude a que el baño tenga un buen aroma. Lo coloco aquí adentro y ya luego coloco mis cepillos aquí. Esto yo lo cambio un día sí y un día no. O sea yo lo puse hoy, mañana no lo cambio. Lo cambio al siguiente día. Así evito que esto aquí abajo se me ensucie del vaso y también que mi cepillo se ponga negro en la parte de abajo. Ya ustedes saben este tupito es algo bastante simple pero te va a ayudar muchísimo.